Música Vale, stop, 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 que me va a saltar el copyright y no me da la gana Mamia, normal que luego cuando me veáis en persona digáis Luna, no eres tan fea Sé que me paso en todos los vídeos haciendo caras raras Bueno, si me perdonáis, antes de empezar el vídeo necesito ¿Veis esta sudadera? Me encanta esta sudadera, es del gato de Alice en el Palete de las Maravillas Pero hay una pega Está llena de pelos Está llena de pelos Así que nada, he traído a mis mejores amigos Bueno, mientras me quito el pelo de la sudadera Voy a poneros una imagen mía para que admiréis mi belleza Yo no sé si voy a poder conseguir quitar todo esto, eh Vale, creo que ya está, he quitado lo que he podido No, no, hace maravillas, eso sí Fue la espalda y un poco más de abajo el jersey Sigue lleno de pelos ¡Ey! Unos días subí un vídeo que se llama ¿Quién sois? Si no lo habéis visto, muy mal, vale Muy mal En el que perdía un reto y de ellas ponía un tuit Desde mi cuenta de Twitter Este fue el tuit que puso La que se dio De gente mandando a mi whatsapp En plan, Luna, felicidades, enhorabuena Y yo, a como les digo que no Pues estoy diciendo este vídeo porque ha habido muchas respuestas vuestras Que me han hecho muchísima gracia y fue como Tengo que hacer un vídeo al menos de esto A ver, yo lo siento, vale Fue una broma, fue por perder un reto Pero es que hay unas respuestas demasiado buenas Y no se podían perder ahí In the universo Ya que obviamente voy a borrar el tuit porque ¿Por qué sí? La verdad es que al principio mucho creíste que efectivamente Que estaba embarazada Luego vinieron las sospechas Una de las tres que me hizo más gracia muerte de Noelani Que dice ¿Vas a adoptar más gatos? ¿Hola? Sí, cuando voy a adoptar un gato me hago un test de embarazo Para saber si soy apta para adoptar o no, ¿sabes? Yo creo que eso es una indirecta que hizo de ella para que tengan un hijo ¿Será una indirecta? No Sí Sé que está aquí al lado, pero le voy a llamar Le voy a preguntar A ver si es una indirecta Sí, le llamo y está en la misma casa ¿Qué pasa? ¿Me ha colgado? ¿No me cuelgues? ¿Por qué me llamas? Si estás al lado Me da pereza Ha puesto alguien que el tuit que pusiste del embarazo Creen que es una indirecta que me hiciste para tener un niño ¿Es verdad? No No, 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 que vaya Ya tenemos Ya tenemos dos hijos que se llaman Kenshin y Tachi Ya tengo bastante con esos gatos Anda, ya sabe la respuesta de Jack Pues no es lo único que lo cree, jejeje Al parecer de Jack no se anda con pendejadas A mí se me hace que ese güey está intentando decirnos Eh, que lleva algo de tiempo intentando algo No sé Jejeje Como no me había mentido Y la verdad es que casi consigo colarse la celopal Y me dice Casi te creo Ay Jejeje Ay, que bien habría estado si la hubiera colado Vemos a Neko Kitty Que parece que la noticia pues La asustó Fue su susto del día Fue como Luna está embarazada Uh Más que asustarse Eso parecía que estaba ladrando, tío Uh, uh Luego dice que menos mal que Se ha puesto a leer los comentarios Y Pues ya no se ha asustado Este fue uno de mis tuit favoritos De De Patricia Que pone aquí Tente embarazo positivo Búsquela en Google ¿Sabes? En plan Tengo que investigar 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 Ajá Y la busco de la clave Es falso Soy una super detective Y esa es mi cara de Os he troleado Aunque no fui yo Fue de ella Pero bueno Parece que alguien hizo una búsqueda Un poco más A fondo Que hasta buscó Los distintos tamaños De la foto ¿Sabes? Ahí La foto en tamaño 3000 En tamaño 2000 En tamaño 1700 En tamaño 1024 Viero corta esta foto Que me mando a la luz Que me hace muchísima gracia Porque claro El que os troleo En realidad fue de ella Y aquí sale Con una cara de troll Le pongo el meme encima Y es igualito La verdad es que hubo Todo tipo de reacciones Desde Sustos Gente que se la creyó Hay gente que se lo creyó Me felicitaba Me daba la enhorabuena Y luego había gente Que no se alegraba Era como Lona Espero que no sea verdad O Espero que sea fake O menos mal Que es mentira Y yo en plan Y el día que pase El día que pase ¿Qué va a pasar? Me vais a mandar a la mierda Nada, nada Digo, simplemente Gracias a ustedes Gracias a vuestras reacciones Lamento la tomadura de pelo Por ser un castigo Por perder un reto Nada más Pero no lo toméis en serio Y que nos riamos De la bromita Y mirad Si aprendéis que No todo lo que pone internet Es verdad Es decir No porque yo ponga He hecho caca Es decir Si yo ahora escribo Voy a escribir ¿Vale? Voy a escribir un tweet Que diga He hecho caca Si yo pongo esto Y estoy aquí sentada No he hecho caca Es decir Ahora mismo no he hecho caca No, eh No No he hecho Por favor No le deis me gusta ¿Pero qué cojones? Loli me dice Vale Yo estoy haciendo pis Gracias por la información Es todo lo que he querido saber A lo largo de mi vida Gracias Luna Que bien, bien, bien Ja, ja, ja Por data Hola de ella Un dato importante Para la humanidad Creo que si no sabía eso Me moriría Me huele a broma Bueno, menos mal Que hay alguien Que sabe que es mentira Porque nadie dice Que sea mentira No creáis todo lo que ponga En internet No, 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 no Ni yo ni nadie Es decir Internet Internet caca Creo que cada vez que le hablo A la cámara Me acerco más Y un día Me la voy a comer Me voy a estampar la cara Y me voy a hacer daño Estoy midiendo un poco la distancia Que tengo que mantener Así Vale De aquí no me acerco Bueno, no, 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 no Lo voy a dejar aquí Me apetecía hacer este vídeo Chorra Yo que sé A veces Está bien hacer cosas diferentes Que apetezcan Y La que se está dando Para más vídeos random Haciendo caca O cosas interesantes En los 7 vídeos covers Chorra